Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este fantástico titulo Soy Toto Vega y hoy nos encontramos en Red Dead Redemption 2 En una nueva mini guía en la que os voy a enseñar Cómo crear flechas pequeñas o flechas para presas pequeñas Y cuál es su utilidad y qué necesitamos para crearlas Todo sobre las flechas pequeñas, directamente Entonces, en primer lugar necesitamos tener una hoguera como esta O darle a la sección de creación Si no nos deja crear una hoguera, darle aquí Yo ya que estoy en una hoguera ya preparado Pues le voy a dar a crear cocinar Una vez llegamos aquí, tenemos que darle a lo de munición Y abajo de todo, tenemos la opción de crear flechas para presas pequeñas No necesitamos tener una receta para poder crear estas flechas Si es cierto que, por ejemplo, para crear flechas envenenadas Necesitas conseguir una guía, también para las flechas explosivas Que hay por el mapa o que puedes comprar en el perista Las flechas explosivas creo que no se puede comprar Pero el de las envenenadas, sí, y eso sería lo más sencillo Pero bueno, lo más divertido es ir a buscar una ubicación concreta en el mapa Porque exploras un poco de mapa y además allí fijo que hay algún tipo de historia Algún fulano o alguna conversación Algo que interesa, que está guay Entonces, ¿qué necesitamos para las flechas para presas pequeñas? Que son estas, que son las flechas pequeñas Necesitamos plumas de aves Bueno, matas a un pájaro y dos pellejas Punto pelota Flechas, las compras en el armero si quieres Y cartuchos de escopeta normales también Bueno, munición, las compras en el armero O la... por ahí registrando cuerpos, etcétera Vale Una vez tienes esto, pues puedes crear tantas flechas Como el material que menos cantidad tengas Por ejemplo, yo tengo aquí cuatro plumas Pues solo voy a poder crear cuatro flechas para presas pequeñas Voy a crearlas Evidentemente se utilizan con el arco de flechas ¿Y para qué sirven estas flechas? Sirven para cazar presas de tamaño pequeño Presas que son muy muy pequeñas, ¿vale? Porque tú puedes decir, vale, un conejo es pequeño Vale, pero es que para un conejo no puedes usar esto Porque no lo vas a matar Y no vas a poder conseguir una piel perfecta De ese conejo con este tipo de flechas Sin embargo, para poder cazar, por ejemplo Un animal como una rana, una serpiente, un ardiño, una gallina Un canario, un periquito Un animal que es enano, ¿vale? Una mariposa, ponle Que creo que no se cazan Pero para que me entendáis Pues para poder cazarlos en perfecto estado Esos animales sin destrozarlos vivos Pues utilizan este tipo de munición Que tienes que crear en las hogueras, ¿vale? Si tú utilizas una flecha normal Le vas a quitar calidad al animal Con lo cual no vas a conseguir Si necesitas una piel perfecta De yo que sé, de una serpiente Para crear un atuendo en el trampero No la vas a conseguir perfecta Si le pegas con una flecha normal Le tienes que crear una flecha Para presas pequeñas, ¿vale? Y también si le quieres vender Esa pieza en el carnicero Cuanto mejor sea la calidad O mejor esté El estado de ese animal que caces Pues Más dinero te van a dar por él, ¿vale? Y esto es todo, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Si es así, dejadme un buen like Espero que os haya sido de utilidad Esta mini guía Y que os haya ayudado un montón Para poder seguir jugando este juego Y progresar Si es que te la duda Directamente Pues me alegro un montonazo Os invito a que vayáis a mi canal A chequear el contenido completo Si es que este vídeo os ha gustado Os ha sido de utilidad Os gusta cómo hablo Cómo explico Os caigo bien Lo que sea Pues entráis en mi canal Veis el contenido Y ahora sí Si el contenido que yo realmente hago Pues os gusta Os gusta el canal El logo Os gusto yo, etc Os invito a que le deis al botón de suscribirse Os lo agradecería un montón Es gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!